Hola gente, ¿cómo están? Aquí Joaco Parra con un nuevo video donde vamos a ver la historia de la cual se inspiró la historia de Moby Dick. Seguro han oído hablar sobre ese cachalote de color blanco. Sin embargo, ahora vamos a ver la verdadera historia de Moby Dick. Sin nada más que decir, vamos con el video. Mocha Dick fue un notable cachalote macho que vivió en el océano pacífico a principios del siglo XIX. En el siglo XIX, encontrado usualmente en las aguas cercanas a la isla Mocha, al sudoeste de Chile. A diferencia de la mayoría de los cachalotes, Mocha Dick fue albino y pudo haber sido la inspiración para el título de la novela Moby Dick. Publicada en 1851. Mocha Dick sobrevivió a muchas escaramuzas, alrededor de 100, con balleneros antes de ser muerto. Era muy grande y fuerte, capaz de hacer naufragar pequeñas embarcaciones con su aleta caudal. Se cree que fue responsable del hundimiento del ballenero Essex en 1820, cuyos marineros vagaron por el océano pacífico hasta ser rescatados, después de una corta estancia en la isla Henderson. Una vez desembarcados en Valparaíso, relataron sus aventuras. El explorador Jeremia Reynolds reunió las observaciones de primera mano de Mocha Dick y publicó su relato. Mocha Dick o la ballena blanca del pacífico, una hoja de un periódico manuscrito. En mayo de 1839, describiendo a la ballena como Un viejo cachalote de prodigioso tamaño y fuerza, blanco como la lana. De acuerdo a Reynolds, la cabeza de la ballena estaba cubierta con percebes, lo cual le daba un aspecto rugoso. La ballena también tenía un método particular de respiración. En palabras del rey de Reynolds, dice así En lugar de proyectar el chorro oblicuamente hacia adelante y acompañarlo con un esfuerzo corto y convulsivo, acompañado por un ruido resoplante, como es usual en su especie, él expulsa el agua de su nariz en gran volumen, alto y perpendicular. En regulares y a veces distantes intervalos, su expulsión produce un continuo rugido como el tremor Agobiante de la válvula de seguridad de una máquina de vapor potente. Mocha Dick fue encontrado y atacado inicialmente en algún momento antes del año 1810, frente a la isla Mocha. Su supervivencia a este primer encuentro, junto con su apariencia inicial, le hicieron famoso entre los balleneros de Nantuke. Muchos capitanes trataban de cazarlo después de rodear el cabo de hornos. Este era a veces demasiado dócil, algunas veces nadaba al lado de los barcos, pero una vez atacado respondía con ferocidad y astucia, y era muy temido por los arponeros. Cuando se agitaba emitía sonidos y se revolvía agresivamente en ocasiones con el cuerpo entero fuera del agua. En la narración de Reynolds, Mocha Dick fue muerto en 1838, después de venir en ayuda de una hembra angustiada cuyas crías habían sido muertas por los balleneros. Su cuerpo tenía aproximadamente 24 metros de longitud y se obtuvieron 100 barriles de aceite, junto con algo de ámbar gris. Tenía algunos arpones incrustados en su cuerpo. Según cuentan en las bambalinas literarias, Herman Melville quedó tan impactado con el texto de Reynolds que lo usó de modelo para escribir su obra maestra, Moby Dick. No fue el único novelista que usó a Mocha Dick. También estaban Alan Paul, Lovecraft y Verne, que también le deben a Mocha Dick muchas de sus historias. Bueno gente, este fue el video de hoy. Gracias por verlo. Denle like, suscríbanse al canal por favor. Y también les voy a pedir que se suscriban al canal de mi amigo Historia Adicción, que también es un canal amigo, un canal de historia igual que el mío. Y también por favor suscríbanse a él. Le voy a dejar el link de su canal acá abajo en la descripción para que puedan ir y revisar su canal. Sin nada más que decir, nos vemos la próxima semana. Chau chau. Chau.